No quería Te abriré las entrañas Muérete, maldito Confirma la muerte Majaderías de un loco Llegué tarde para salvar a esta víctima Tú serás la última en este ritual nefasto Ofensas obscenas a los dioses Bueno Se hizo Pues ahora sí vamos yendo al norte Vale Desde aquí es de donde se escuchaba ¡Vamos! 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 Mato al peligroso ¡Vamos! 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 ¡Suscríbete! ¡Destrozamos cualquier bicho que respire por aquí cerca! Bueno, pues vale. Gracias, queridísima diosa. La usaré para no perder mi fe. Ahora vamos por acá. 30-33 y 30-33. Ninguna de estas dos nos podemos ni acercar. ¡Suscríbete! 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 Ah, corre Vale, ya estaría No sé Ahora tendremos que volver aquí Dilo tuyo Chamo Dilo tuyo Lo dijo, gente Lo dijo Su intervención Es su intervención, sí Si no, no es él Ahora vuelvo No, no es él 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 Quiero comprobar una cosa No, no es él 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 No, no, no es él No, no es él No, no, no es él No, no es él No, no es él No, no, no es él No, no, no es él 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 No, no es él